5 Nights at Freddy's De este juego, al menos su gameplay, es horriblemente malo. Es como esos juegos de Flash que jugábamos desde el Internet Explorer. Su gameplay es prácticamente nulo, las gráficas no son cosas del otro mundo. Ciertas escenas son solo cutscenes para generar algo de tensión, y su terror es mediocre basándose en los screamers para generar esta emoción. ¿Entonces por qué es tan bueno? ¿Por qué 5 Nights at Freddy's se convirtió en un juego tan legendario siendo tan malo? 5 Nights at Freddy's es un increíble juego de horror, pero un ejemplo pobre de diseño en diseño de juegos. Bienvenidos a Juegofilia, donde hablamos de las historias de videojuegos y por qué los amamos. El terror ha ido evolucionando en la industria. Pasamos de cosas como Viernes 13 para la NES, derechito al legendario Clock Tower, pasando por los survival horror como Resident Evil y Silent Hill a los repetitivos juegos en primera persona que está plagado Steam. No es que estos juegos sean malos, pero pasa algo curioso con ellos, y es que es muy difícil mantener el horror. El jugador se acostumbra al gameplay, y conforme avanza el juego, este se vuelve repetitivo, y si no está claro a dónde hay que ir, se vuelve frustrante y aburrido, llegando al punto de enfadar. 5 Nights at Freddy's tiene algo diferente, al menos hablando en cuanto a la historia. Cada juego toma lugar en un periodo diferente, y todos los juegos siguen la misma fórmula. Y esa es la razón por la que el juego puede hacer cambios sutiles en el gameplay. El primer juego se basa en controlar el poder de la habitación, y ciertas pistas visuales para poder sobrevivir, y en las entrenas posteriores se utilizaron cosas como el sonido, y otras cosas para manejar. Esto hace que no importa qué juego tomes de esta franquicia, puedes empezar de cero. Solo porque seas un maestro en evitar a Freddy's en el primer juego, no quiere decir que puedas llegar al cuarto de la misma manera. A lo que me encanta de estos juegos, es que son muy cortos, y aunque no lo crean, esto es una ventaja que tienen con otros títulos, pues 5 Nights at Freddy's puedes completarlo en tan solo unas horas, y esto hace que evites ser frustrante. Y ahora, hablando del gameplay, ¿recuerdan unos juegos para Flash como The House, The Cellar Door, Silent Hill 304? Bueno, prácticamente podríamos decir que estos juegos fueron la base que se tomó para hacer el tan aclamado Five Nights at Freddy's. El gameplay, al menos en estos primeros títulos, era mediocre. Incluso me atrevería a mencionarlo como un point and click, con un par de cutscenes que servían como jumpscares. Un escenario en el cual no podías moverte, que se usa para ahorrar costos y evitar diseñar los escenarios en 3D. Y ciertos eventos especiales, ciertas escenas que se activan para generar variedad. La fórmula ya estaba escrita. Sonidos random, el uso de ciertos puntos y la oscuridad, además de su pobre gameplay, ayudaban a crear esta situación de claustrofobia en la cual nos vemos atrapados. Y aunque los robots se mueven, estos no son más que animaciones preprogramadas. Pero sus diseños son muy distintos y únicos, como nunca se había visto en otro juego, y tan recordables como Ghostface, Jason y Freddy Krueger. ¿Podríamos verlos en el próximo Dead by Daylight? Ojalá que sí. Aunque realmente, podríamos decir que el juego no destacó tanto por su gameplay, sino por su historia. Si somos honestos, Five Nights at Freddy's tiene un lore que aunque no es profundo, es sumamente misterioso y da miedo, a lo que muchos juegos, incluso en nuestros días, logran batallar para salirse de la caja y saber transmitir horror real a través de sus historias. Aunque realmente, para averiguar este terror, teníamos que prestar atención a todas las pistas que nos daba el juego, como las conversaciones del guardia, e incluso leer los libros, y sobre todo, prestar mucha atención a lo que sucede, y hasta lo que no sucede. En un pequeño juego de tan solo dos horas de duración, llegando mucha gente a teorizar acerca de este juego. Y ahora, la historia es muy buena, pero el juego se mantenía únicamente por su gameplay. Como dije antes, este es realmente monótono, pero sumamente tenso. A diferencia de muchos juegos donde la fórmula está reciclada, y no quiero comenzar a apuntar el dedo, pero ustedes saben de qué títulos hablo. Juegos como Outlast, La Bruja de Blair, e incluso Resident Evil 7, y en adelante, tienen esa fórmula de la cámara en primera persona, que sí, agrega mucha atención al gameplay, poniéndonos en los zapatos del protagonista. La gran diferencia, es que ahora nos sentimos como un pájaro en una caula, esperando que nadie entre en nuestra zona segura, para hacernos daño. Literalmente, estamos a la expectativa, de que las cosas vengan por nosotros, y si nos quedamos sin energía, o sin recursos, sabemos perfectamente que el final está cerca, y no hay forma de defendernos, como en los anteriores títulos. Nos hacen sentir como una presa. Ahora la parte importante, ¿Cuál fue realmente la razón, por la que el juego, tuvo la popularidad que tuvo? Ya lo dijimos, no fue el gameplay, aunque es muy innovador con cada entrega, no fueron las gráficas, pudo ser la historia, pero no fue un factor decisivo. Entonces, ¿Cuál fue la razón? Creanlo o no, la razón se debió a los streamers. Personas como ChupioDiePie, Rubius, Markiplier, y muchos cientos más, son la razón del éxito de este título. Era prácticamente, otra era dorada de YouTube, específicamente en el ámbito gamer, como lo fue en Minecraft. Todo el mundo estaba pegado a sus pantallas, viendo como los streamers y youtubers, pegaban gritos fingidos, y sobre exagerados, cada vez que un screamer salía en la pantalla. Y esto, aunque era tonto, era bastante divertido. Ver las reacciones de la gente, era bastante gracioso para algunos. Y eso precisamente, ayudó a elevar la popularidad del juego, convirtiéndolo en el hit, que fue en su día, y actualmente. Y ahora, claro que fue un factor decisivo los streamers, pero hubo algo más que caracterizó esta saga, y la sigue caracterizando, después de tantas entregas. El misterio de por qué es tan bueno, y este es por su historia. En cada uno de los juegos, ha habido un misterio acerca de qué activa a los mecatrónicos, el evento que cerró el restaurante, y la historia que envuelve cada uno de los eventos del juego. Tanto así que ha habido foros, videos, imágenes, y cientos de material, cientos en los que se trata de desenmarañar la historia de este juego. Y de nuevo, esto ayudó a difundir más el título, y ha ayudado a alcanzar su estado de culto. Habiendo dicho todo esto, y ovacionándolo como un gran juego, entonces por qué el juego es tan malo, hablando en cuanto a su diseño de juego. Fabulous Freddy tiene todos los elementos necesarios para crear una gran experiencia de terror, pero esto no funciona desde una perspectiva de juego. Déjenme indagar un poco en esto. Cada juego es diferente, pero su idea general es responder a las amenazas alrededor de ti, que en realidad es una experiencia pasiva, porque solo hay una manera correcta de jugar el juego. Cada juego es diferente en términos de situaciones y mecánicas, pero utilizan, como dije anteriormente, ese maldito y cliché elemento que tanto odio en un juego de terror. El jumpscare. Y una vez que sabes cómo funciona, es predecible y se vuelve repetitivo, monótono y tonto. La mayor parte de por qué funcionan los videojuegos de terror, es porque fuerzan a los jugadores a una situación difícil, desde pelear con un monstruo en un pasillo cerrado, y la decisión de pelear o correr. El punto es que nosotros podemos tomar esa decisión, algo similar a lo que vimos en Alan Wake y juegos de survival horror como Silent Hill y Resident Evil. El juego funciona, aunque no es del todo de terror, pero nos hacen tomar esa decisión e incluso con recursos limitados, algo que Five Nights at Freddy's carece. A pesar de esto, es una experiencia pasiva, una lista de comandos para que siga el jugador sin darnos esa opción. Cuando vemos a Freddy en la puerta, sabemos que debemos cerrarla, no hay de otra o perdemos, quitándonos la opción de pelear. En otras palabras, solamente hay una opción de hacer las cosas. Ahora, habiendo dicho todo esto, que parece que le estoy tirando mierda, y puede ser, ¿Five Nights at Freddy's es un juego malo? No para nada, Five Nights at Freddy's es un juego bastante bueno y disfrutable. Tenso por decir una palabra, algo que muchos juegos de terror carecen en nuestros días, o se hacen llamar juegos de terror, cuando en realidad son shooters disfrazados de terror. Los mejor conocidos como los survival horror, pero de eso os hablaré otro día. Lo que quiero decirte es que juegos como Five Nights at Freddy's son la mejor experiencia de horror corta y divertida. Un juego que realmente te ofrece un reto moderado y divertido. Five Nights at Freddy's tiene su gran base de fans, tanto así que ya está en producción su película, y lo quieren en el famoso juego de asesinos Dead by Daylight. Five Nights at Freddy's es un juego sumamente malo y mediocre en cuanto a su diseño, y con esa mediocridad sigue siendo más recordado que muchos juegos de grandes empresas. El mensaje, el mensaje del juego es simple, menos es más. Con Five Nights at Freddy's deja que la gente se pregunte qué está pasando, dales pequeñas pistas de lo que sucede a su alrededor, pero no les digas todo. La jugabilidad déjala simple, como dije en el video de Kirby, que cualquiera pueda jugar, y al final, dales el sentimiento de que cualquier cosa puede pasar si hacen una cosa indebida. Es la magia de Five Nights at Freddy's, simple y tonto. Y es por eso que es tan bueno, en esa simpleza. Five Nights at Freddy's es un gran juego para disfrutar un buen rato, nos encanta el lore que rodea este juego, y teorizar sobre él. El nuevo juego cambió la fórmula, pero no quiere decir que sea malo, solo están tratando de reinventarse para ganar otro tipo de público, o para refrescarse, o por qué no, que sea mucho más interactivo. Yo no puedo esperar a ver qué más tiene para ofrecernos esta gran saga, y cómo nos planea sorprender en el futuro. Y tú dime, ¿qué opinas de Five Nights at Freddy's? ¿Cuál es tu juego favorito de esta saga y por qué? Además, dime de qué otro tema te gustaría que hablara, me encantaría leerte en los comentarios. Y no se te olvide de darle like y suscribirte, me apoyo increíblemente para seguir produciendo contenido para este canal. Yo soy Henry, y recuerden, ¿quién hace mucho? Sigan jugando. Hasta pronto.